¿Qué pasa aquí? ¿Esto es el fin del mundo? ¿Qué coño? Voy a saltar. ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ah, coño! ¿Qué? ¿Esa es la siguiente base? ¡Madre mía! ¡Vaya detallazo del juego! ¡Increíble! ¡Muy buenos días a todos! ¡Soy FolaGorriostria, un gameplay de Battlefield 3! Pues... ¡Madre mía! Lo conseguí ayer, martes. Ayer fue el día del comercio pequeño para Battlefield 3. Y bueno, pues hoy estará en las tiendas de Game, GameStop, en las tiendas grandes, se puede decir, Corte Inglés, etc. Y bueno, pues hoy os traigo el primer gameplay. No sé si se podrá subir gameplay de Battlefield 3, si es legal o no, pero bueno. Pregunté por Twitter, la gente me dijo, sí, puedes subirlo, puedes subirlo, pues bueno. Yo lo subo, yo me arriesgo y ahí lo veis. Lo que estáis viendo aquí, ahora mismo... Ahora acabo de saltar el clip. Era solamente para enseñar lo del principio, porque me quedé un poco flipado. Dije, ¿qué coño pasa aquí? Vi bastantes helicópteros, vi que era como el fin del mundo. Y de repente veo a gente saltando, saltando, saltando. Y digo, ¿pero qué coño pasa aquí? Y salto y veo que las bases estaban ahí abajo. Y dije, madre mía, vaya detallazo, vaya pedazo de detallazo de ese mapa. No sé ni cómo se llama, porque como os digo, he estado de exámenes y he jugado como media hora. Y me he sacado este clip, esta... Bueno, lo que estoy viendo ahora mismo es mi mejor partida. He echado dos partidas, esta es la mejor. He sido el mejor de mi equipo. Bueno, el mejor de la partida en sí. Me han dado el logro de MVP. Y la verdad es que no me salió mal la partida. Es bastante entretenida, es un gameplay muy ameno. La verdad es que todos los gameplays de Battlefield 3 son muy amenos. La jugabilidad es tremenda, me encanta. Me encanta Battlefield, la verdad. Por lo que he probado, sigo GPadísimo. Estoy... A ver si acabo ya los exámenes para viciarme... Para pegarme la viciada padre, mejor dicho. Y bueno, pues entre este Battlefield 3 y el viernes, que seguramente también tenga un Charted 3, me va a pillar un puentecito bastante, bastante rico. Y bueno, os tengo que comentar una cosa que no me ha gustado. El respawn sigue igual, sigue igual que en la beta. Antes se ha reaparecido, no he reaparecido al lado de un compañero, tengo que decirlo. Y me ha matado un tío desde detrás nada más reaparecer. Me ha parecido un poco penoso, la verdad. Pero bueno, respecto a eso... También gráficamente el multijugador es algo mejor que la beta, pero gráficamente no era nada... No es nada, mejor dicho, nada espectacular. Se ve mejor, obviamente, que Battle... Uy, que Battle... Que modo de Warfare 3, pero como os digo, nada espectacular. Pensaba que iba a ser algo mejor, se puede decir. Pero bueno, como os digo... Se puede decir, rinde bastante bien gráficamente. Y la jugabilidad, para mí es lo mejor del juego, que es tremendamente increíble, la verdad. Es que estoy súper jepeado, la verdad. Y... Y también, también tengo que comentar una cosa. No he probado ningún caza aún, no he probado ningún caza. Tengo unas ganas tremendas. Algo, algo también, antes de que se me olvide. Tiene servidores dedicados, pero dedicados en plan Counter Strike. O sea, en plan de seleccionar el servidor que tú quieres. O sea, hay una lista de servidores. Ayer, por ejemplo, había... Bueno, hoy se puede decir que había como unas 19 páginas de servidores. Y tú podías elegir cualquiera. El modo, el mapa... Y no sé si habrá partidas personalizables, pero no lo sé. Y la verdad es que eso da muchísima vida al juego. Eso hace que dentro de un año, cuando haya poca gente jugando... Todo el mundo se meta en el mismo servidor y haya 24 jugadores jugando. Cosa que en Battlefield Bad Company 2 no pasaba. Que te metes en partidas de 3 contra 3 porque no hay partidas seleccionables. En cambio, en Battlefield 3 sí que hay partidas seleccionables. Como os digo, muy parecido a lo que hay en Killzone 2. Y igual que lo que hay en Counter Strike, que el 1.6 es más o menos lo único que he jugado yo. Y bueno, también... Para mí es indispensable tener el RPG. O sea, minas anti-tanque, minas anti-caza, anti-avión, anti-helicóptero se puede decir. ¿Por qué? Bueno, porque se puede decir que una de cada tres veces te mata un helicóptero. Y tener un RPG te da bastante seguridad. Y la verdad es que yo con clase como médico no he conseguido casi puntos. Y con esta de especialista, no sé cómo se llama, pero la que tiene el RPG, la verdad es que me ha parecido bastante mejor clase. Y me he sacado esta partidaza. Y la anterior partida me cambié de clase de médico a esta. Porque la verdad es que la de médico no me rentaba básicamente nada. No he curado nada ni nada. La verdad es que estoy esperando acatar lo mejor este juego para que sea más... O sea, para dar mis primeras impresiones serias de este juego. Y bueno, veis que se ha acabado la partida. He mandado ese logro. Y nada más, la verdad. Darle a like, favoritos. Para que llegue a más gente este vídeo. No sé si seré de los primeros en subir Battlefield 3, supongo. Y nada, darle a like, favoritos, como os digo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.